Y muy buenas a trajones y bienvenidos a otro episodio de Step Bueno ya sabéis que estoy con la beta abierta, estoy probando un poquito el juego Y quería continuar porque como me dijeron había otros caminos adicionales Así que vamos a ver si descubrimos alguna ruta Vamos a meternos por aquí y a saco Por aquí se supone que ahora debería estar trazando yo una ruta nueva Porque por aquí no hay ruta ni hay nada Y como decían que había que irlas descubriendo y tal Pues vamos a ver que es lo que descubrimos por aquí Venga dale ahí un poquito de potencia a mi hijo Dale ahí fuerza Este es el descenso el primero que hicimos, vale Pero que quiero mirar por si hubiera algo más Vale, te dan puntos únicamente por este tipo de cosas O sea por hacer un poquito en el descenso Un poquito de slalom y cosas de estas Esto es por lo que si que te dan un poquito más de puntuación Pero tienes que llevar bastante velocidad para que te den algo Vamos culea ahí, vamos culea Luego otra cosa que no he visto de momento Y me imagino que cuando saquen el juego definitivo Si que lo tendrá Es el rollo de poder elegir si quieres ser un chico o una chica Porque a mi la verdad que no me han dado a elegir Directamente aparecí con el tío este con el mono azul Azul y naranja O sea al inicio del juego realmente es la intro Y automáticamente te empieza a hablar el pavo ese Vamos no sufra, no sufra Crear desafío No, estoy recorriendo un poco la montaña Vamos a ver que es lo que encontramos Me apetece simplemente bajar Porque parece que la montaña es infinita, ¿no? Y por si encontramos algún otro punto De interés Ahora miraremos por los prismáticos Un poquito Por aquí todo ya no No descarto que en algún momento me diga Que la montaña se ha acabado, ¿vale? No lo descarto Pero como de momento no parece que vaya a ser el caso Pues a gozarlo Uuuh, primo Que nos metemos por donde no debemos La verdad que simplemente los descensos y el paisaje Mola mucho Mira, mira, mira Iu, 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 iu Iu Un pueblo No hay gente en estos pueblos Porque están acojonados por la gente que baja de la montaña como locos Por eso que no vemos nunca a nadie Porque parecen como pueblos abandonados, ¿no? Así No se ve salir humo de las casas ni nada Y sinceramente con el frío que hace aquí Oh, punto de interés Ole ahí Vale Y me han dado un poquito de logro del explorador Vamos a seguir, vamos a seguir, tío Vamos a seguir para abajo A ver qué más vemos Esto parece que es un mundo que empieza en la punta Iba avanzando Iuuh Ahí simplemente se ha agarrado Creo que me tengo que agarrar primero de la... De la tabla ¿Qué tal? O sea, hacer el espacio para que me deje hacer los backflips y... Los grabs y todo eso Que va a ser aquí ¿Verdad que sí? Dios Pues no No va a ser ahí Ya ves Me he pegado ahí un hostiazo del copón Pero que la montaña sigue bajando Me da tiempo a ver café, tío Y todo Qué maravilla Mira, esto... Esto tiene pinta de... De sitio bueno Uop Pues no Impulso tardío Me cago en... Con un impulsico aquí de esos buenos Venga Iuuh Es que... Qué castaño de indias Míralo He dejado ahí un angelito en el suelo ¿Se podrán hacer ángeles, tío? Te podrás tirar en el suelo Y empezar a extender ahí Mieve con los brazos No lo sé ¡Pum! No sufras, no sufras Total Está rayada por abajo ¿Qué más te da? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha salido ya? Ya ves Mira hasta dónde he llegado He llegado hasta el final del mapa, ¿eh? A ver ¿Cómo te alejas? Ah, sí Vale, miradlo Por aquí se acaba el mapa Aquí abajo Vale, pues vamos a... Vamos a trazar otra Vamos a intentar hacer esta parte de aquí Desde el... 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 Porque el snowpark es el snowpark, ¿vale? Ahí no hay mucho Por aquí hacia arriba sí que habrá cosas para hacer casi seguro Por lo menos Tirarnos hacia aquel lado A ver qué descubrimos Así que Vamos a coger desde aquí Desde el... 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 Este... Creo que era Montsatilón O algo así A ver ¿Hacia dónde hemos dicho que íbamos a ir? Hacia adelante, ¿no? Montsatilón Vale, pues por aquí Así que Hacia allá Por ahí es por donde vamos a bajar ¡Wow! Me encanta Ese... Ese efecto de... De cámara De caída Me mola mucho Anda, si este es... Este es el desafío El otro... ¡Dios! ¡Uh! Madre mía Cómo esquivo los árboles, ¿eh? Ah, tío Eso es muy falso Eso no me gusta Porque en cuanto llego... A ver, yo entiendo que las rocas no resbalan, ¿vale? Las rocas... Mmm... Vale, pero si tú levantas un poquito la tabla No tienes por qué darte Vamos a por aquí este poblado ¿Te dan puntos por atravesar entre las casas? ¿Seriously? ¿Ves? Pega ahí... No me gustan esas frenadas Porque de pronto es como que... Vas a hacer un salto, ¿ves? Se queda bloqueado ahí con una valla Que está como dos metros por debajo de mí No tiene sentido ¡Oh! Madre mía, cómo lo hago Madre mía, cómo lo hago Maravilla Venga, seguimos para abajo Vamos a investigar toda esta caída de la montaña Hay que investigar todas las caídas Entonces, tiene muy buenos detalles ese juego De hecho, el hecho de que hayan incluido... Bueno, el paracaídismo quizás haya sido de momento lo que menos me ha gustado, ¿eh? También lo tengo que decir No es de lo que... Bueno, bueno, tío Por Dios Que vas a hacer un Wasted en cualquier momento Tampoco te pongas así Quizás lo del paracaídas es lo que menos me ha gustado Porque es a lo que menos... Menos juego le veo, ¿no? O sea, creo que va a hacer giros y poco más No sé, al menos de momento En cambio a lo del Snowboard Y a los Skis en general Que de momento estamos haciendo Snowboard Tenemos que hacer alguna con los Skis Me acuerdo que había un juego Hace tiempo ya, ¿eh? Pero tenías que hacer hasta incluso Skis de fondo Que eran, por cierto, las pruebas que mejor se me daban Y tenías que ir dándole a dos teclas E ibas haciendo los avances con los Skis Haciendo Skis de fondo Era un coñazo Eran las pruebas que menos me gustaban Y las que mejor se me daban Y luego después en la de Snow y todo eso Claro, te contaba también la puntuación De lo que ibas haciendo y todo eso Eso siempre gustaba No era solamente llegar hasta el final O sea, te ponían a lo mejor retos Y te decían Tienes que hacer un Backflip y un no sé qué Durante el recorrido Y entonces estaban un poco como marcados los sitios Donde lo podías hacer Pero los recorridos, digamos que Que eran bastante libres Excepto los de descenso Los de descenso con Skis Eso sí que te ponían banderitas Como si fuera una competición oficial Tenías que pasar a través de las banderitas Las de tu color Las azules o las rojas, claro No todas Vamos Entre medias Oh, Dios Qué grande ¿Por qué se frena tanto con ese árbol? Si lo he rozado, hombre Es como que pierde pronto toda la velocidad Vamos Ahí, culea, culea Culea Vamos ahí a tope Venga, ahí esa bajada buena Uh, qué efectos más chungos tienen las casas Con la nieve Hace ahí como un granito raro No sé en cuánto tengo la calidad del juego Por cierto No, mira Como suele estar en la aconsejada Hay un poquito de aliasin Eso sí que lo he notado Y eso Pues casi seguro sea por la configuración De gráficos que tengo puesta ahora mismo Que le haga falta Ponerle un poquito más de smooth Para suavizar ese aliasin Pues se nota sobre todo en el borde de los árboles El borde de los árboles Es donde me lo noto yo bastante Pues no parece que haya ningún punto de interés de aquí, ¿no? Y... La puta castaña Vamos ahí Bájate Bájate a ver la música, eh Conforme... Conforme bajamos la velocidad También baja la música Culea, 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 culea Ahí Eso es un castaño, eh Los saltos esos Ah, vale Se puede manejar también con estas O no No Vale, me ha salido ya del mapa, ¿no? Efectivamente Vale, ya tenemos dos puntos de descenso hechos Vamos a ver desde... Desde el campamento base de cabeza de Danai Vamos a ver qué es lo que hay por aquí Es que como dijeron que había puntos de interés y tal Pues... Por ir buscándolos, ¿no? Un poquito Que estoy haciendo un poco las rutas básicas, ¿no? Tampoco... O sea, estamos... ¡Uuuh! Madre mía, que cerquita de esto ese árbol Se va marcando la fuerza G y todo Esta parte de descenso, la verdad, que está súper chula Chico ¡Vamos! ¡Oh! Y esa es lomada buena Bueno, pero esta vez he conseguido saltar, ¿eh? Ahora que me deja un poco lo que viene siendo todo el lomamen Ahí... Tirando el suelo Venga, chico, coge velocidad Que tú eres de goma Por lo que se ve Venga, salta ahí fuerte, salta ahí fuerte, salta ahí fuerte Eh, tío, no llegas velocidad No, no, por aquí no ¿Ves? No lo entiendo esto No lo entiendo Que de pronto haga ahí un... ¿Por qué? O sea, solamente estoy pasando por encima de la roca Tengo como una especie de barra de vida ¿Ves? Que ahí se traba un poco y tal Pero... No lo veo Todavía tengo activo lo de... Lo del último descenso generado Resalta el último descenso generado Lo que pasa es que es que quiero explorar un poco, tío Mola bajar simplemente y ver los árboles, ¿eh? Solamente eso ya mola Vamos a hacer por aquí alguna cosa chula No llevo velocidad para hacer nada, tío Vamos, coge velocidad Vamos Ahí, apriétate un poco el culo Venga Y... Es que no coge velocidad por aquí, ¿eh? Vamos Y... Ahí vamos Ahora sí Backflip completado A ver Esto aquí era el grab, ¿no? Que no, que no Que está todo controlado, tío Está todo controlado No te quejes Qué maldición y qué maldición Está todo controladísimo A ver Date la vuelta Y mira para donde tienes que mirar Ahí Eso es Venga, vamos, chicos A mí esta nieve Es polvo puro y duro Venga Vamos a ver por aquí que pillemos alguna cosita Vamos a ello Vamos a ello Venga Aquí hay un salto, ¿eh? Aquí hay un salto Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo Y... ¿Por qué, tío? Si lo he hecho perfecto He hincado un poco el hocico Tiene ahora mismo mis morros La nieve Por ahí abajo Lo salto Se tira de cabeza Pero, tío, se me ha pasado toda la roca Es muy falso eso, ¿eh? Es un poquito falsete Con los golpes Vamos ahí Pule ahí un poco Te puedes meter con Con las flechas Al mismo tiempo Si mueves las flechas Va haciendo Va haciendo ahí un poquito de slalom Eso siempre gusta Esta, esta, esta es la buena Esta es la buena Oh, Dios, que es lomada, tío Pero ha quedado guapo, ¿eh? O sea, lo que es el principio Y va bien Por lo menos le hemos visto la cara al colega Ha hecho ahí un poquito el lobo y todo Vamos ahí Ay, a tope Vamos ahí, un backflick Ay, Dios mío Qué forma de hacer el subnormal Por aquí Entre las casas, ¿eh? Falso Eres muy falso Eres muy falso, primo Venga, sal de aquí Eres muy falso, ¿eh? Levanta ahí el ojete Vamos, salta ahí Salta, venga Tenemos que coger algún sitio Por aquí Con algún salto bueno No entiendo por qué no me deja saltar por encima de las casas Entiendo que no es el GTA, ¿vale? Pero no sé por qué Es como que tiene la hitbox muy alta Y se choca en lugar de En lugar de utilizarlo como parte de slalom O por lo menos es lo que me ha pasado a mí hasta ahora A ver aquí Vale, vale Sí que me ha dejado subirme Eso siempre gusta, ¿no? Que tú estés en tu casa y de pronto haya un subnormal saltando por encima Eso es Es de esas cosas que dices A mí me apetece ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué hay sombrillas, tío? A ver, yo entiendo que En la nieve te puedes quemar, ¿eh? O sea, ojito ¡Vamos ahí! ¡Ole! Venga, que lo estoy pillando tranquilo yo ya esto Venga, ya hay otro salto Venga, a ver ¡Vamos! ¡Ay! Todo chulo De medio lado Te falta girar un poquito Primo ¡Vamos ahí! ¿Qué me dices? Es el puto Vamos los saltos ya Ahora mismo reviento a cualquiera Haciendo saltos ya Vamos a ello Y... ¡Vamos! He plantado todo lo cico Me mola lo del tema De que se quede la parte de arrastre, ¿no? En el suelo Eso también gusta Lo que no sé El equipamiento El casco y todo eso No se rompe, ¿no? No llevo fuerza Bájate, 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 bájate Míralo, tío Se parece que lo han disparado De pronto La han pegado un francazo Y se ha caído, ¿o qué? ¿O qué ha pasado? ¿Pero por qué chillas, puta? Si acabas de hacer algo súper complicado antes Y no has chillado así ¿Y para hacer un saltito ahí de mierda ¿Chillas? Ya voy a llegar a la parte final de aquí, ¿eh? Y no me has descubierto nada, ¿no? Míralo Ya he llegado a la parte final Vale, pues venga Vamos a trazar un recorrido desde aquí Que como... Venga Completa... No Carrera puntos de control Algo he tocado, tío No sé qué es lo que he hecho Vamos a ver Ah, de buen rollo Ahora es cuando empieza el juego Ubisoft No hace falta que enumeremos Toda la cantidad de cosas buenas que ha hecho Ubisoft Vamos a la obra Recuerda que es tu viaje Puedes hacerlo como quieras Pero siempre con la idea de hacer que tu fama crezca Así que explora el escenario Descubre nuevas zonas de salto Y abre nuevas líneas Arriesgate Haz de esos colectivos Busca las mejores proezas en el aire Y en el suelo Acepta desafíos de otros deportistas Y párate a escuchar las historias de las montañas La verdad que me lo esperaba Y te garantizo que encontrarás lugares impresionables en estas montañas Me lo esperaba un poco diferente Vale Eso, que me lo esperaba un poco diferente Me lo esperaba más como... Como... Ay, me sale ahora el... Ah, me sale Catalyst Pero no me sale... Bueno, da igual Sabéis cuál os digo, ¿no? Este que... Que vas con la tiga que va saltando por toda la ciudad y tal Me lo esperaba un poco... Un poco más... Más tipo eso ¡Oh! ¡Red Bull! Hay que hacerlo No hemos hecho todavía esquís, ¿eh? Vamos a verlo Venga, sí, sí Vamos para dentro ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrar? Quiero entrar No Quiero entrar No me deja entrar en este ¿Por qué? Ah, porque necesitaré puntos a lo mejor Y no tengo puntos suficientes Ah, mira Joder, le acabo de dar al escape Sin darme cuenta Y me han empezado a salir por aquí un montonazo de cosas A ver Tenemos el social Tenemos el perfil Juego completado Un 2% Ya ves, tío No le damos nada Explorador neutral Freerider neutral Deportista extremo ¡Uh! Esto mola Pro rider neutral Freestyler neutral Y el bone collector neutral No sé qué es lo del bone collector Dice Aquí viene tanta seriedad Con bone collector necesitas completar actividades negras Y céntrate... Vale, ya sabéis que Las zonas negras en... En una montaña Son las que supuestamente no... No hay que meterse, ¿vale? ¡Oh! Mira Me van cambiando esto Hostia, pero es que me mola el azul Ay, esto va por pasta Vale, y necesito... Pero tenía pasta de sobra para entrar a lo otro Me pedían 400 para entrar... O era solamente el premio A ver, espérate Hostia, hay un montonazo de cosas, ¿eh? O sea, podemos llevar el de... El de promoción de la GoPro Claro, evidentemente Está chulo ir de negro, tío Siempre gusta ir de negro Tenemos linternas también Ah, no, cámaras... Madre mía... A ver si adivináis quién patrocina esto El arnés verde El arnés rejo, tío Y... Los pantacas, tío Vamos a ver si nos podemos cambiar los pantacas Oh, ya ves, tío Ya ves Este es un coleccionable a muerte, ¿no? Por lo que se ve O sea, podemos ir... En plan... Pantalón prestado, ¿vale? Porque todos estos son... Bueno, este está chulo No se me ha gustado Vaya que sí Y de aquí... Las chaquetas A ver si nos podemos poner otra chaqueta La... La... Y hay para desbloquear y todo Qué guapo Qué guapo, ¿no? Todas estas combinaciones por aquí Me gusta la lila esta Lleva... Eh... No, no, no Es que lleva un... Lleva una moda En el pecho Y este lleva conejitos Mola Llevan así como dibujitos ¿Lo veis ahí a la derecha? Esto... Esto está a tope de fino Voy a ir con la marrón Vale, las gafas Y el casco Y todo este tipo de cosas Me imagino que también lo podremos cambiar Míralo Míralo, chaval No, no, no No quiero comprarlo No quiero comprarlo No te pongas loco A ver los cascos Seguro que hay algún casco Puedes ir con un... Con un gorro de nieve En lugar del casco Que será... Será... Oh Simplemente con auriculares Porque eres el puto amo Y no tienes... No tienes miedo al... A las... Uy Con un casco de Red Bull O sea Vas con los cascos nada más Porque te da igual, ¿no? Si tienes un traumatismo Encefalón... Craneal Te da igual, ¿no? Craneoencefálico Te da igual A ver... De blanco, tío Es que el blanco no me dice nada Vamos con el casco de Red Bull Que parece que vamos en moto, ¿no? Los guantes también O sea Es personalizable entero Personalizable A los guantes rosas Eso No, mira Con estos así De manopla Eso da... Da más calorcito Y la mochila También la mochila La podemos cambiar Are you serious? Nigga ¿Lo puedo girar? No lo puedo girar ¿Qué sentido tiene que me pongan la mochila Si no me puedo ver la mochila Desde aquí En esta vista Y las botas también Botas rojas 100% Que se me vea Para que si el cadáver se queda por ahí Que vean las botas Vale Invitar a nieve Y de pronto digan Ah, mira Está ahí Vale ¿Puedo tener un helicóptero? Tickets para helicóptero Vale Esto se está poniendo serio Chavales Vale, entonces Yo quiero entrar a esto de la Red Bull ¿Por qué no me dejan? No me deja, tío Pero no me dice tampoco por ningún lado Porque desbloquea a nivel 3 Joder Vale, vale, vale Es que soy un poco imbécil Y no me entero de las cosas Vale, pero aquí hay otro new A este sí puedo ir, ¿verdad? Vamos a probar Modo normal ¿Qué dice esto? Glaciar de obstáculos Vale Me parece Me parece digno Se está haciendo de noche, tío Vale, pues Vuelvete a conectar No te agobies por eso Conectate No, hombre De pronto se me ha ido a la mierda La conexión Habrá mucha gente, ¿no? Me imagino que estará probándolo O se habrá acabado ya El tiempo de la beta Que también puede ser A doce y media No debería Se ha acabado ya ¿Verdad? Dime que no se ha acabado Y que me habéis dejado Con la mierda en la boca Creo que me han dejado Con todo el mierdazo, ¿eh? ¿Qué día es hoy? Día 21 Creo que se ha acabado la beta, chicos Vaya mierdazo Me han dejado ahí A punto de tirarme Que aguento Bueno, pues Esto es un poco la beta de Step No, no puedo ampliar más, ¿vale? Porque no me dejan No quieren que juegue ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao